hola hola muy buenas tardes cómo están hola hola bendiciones un saludo a cada uno de ustedes que visita mi canal y que ven mis vídeos y que ponen comentarios buenos o malos que me dan like un dislike pues miren aquí les traigo un vídeo sobre un viaje no no es viaje es un vídeo de paseo por decirlo así verdad este pues ahorita voy camino voy manejando para donde son unos familiares donde la familia de parte de mi esposo voy a visitarnos unas horas juntas después a hoy me tocó descansar y decidí pasar un rato familiar con mis cuñadas en el transcurso que mis hijas están en la escuela verdad y pues aquí voy ya de pata de chucho y si soy pata de chucho saben por qué porque a mí me gusta mucho explorar curiosear me gusta saber conocer si viaje hace unos añitos atrás viaje desde california al estado de carolina del norte viaje manejando por tres días 49 horas desde aquí hasta allá imagínense y este porque no voy a manejar aquí dentro de california verdad no hay que tener miedo uno hay que ser aventado hay que tener esa fuerza de voluntad y dejar el miedo a un lado porque porque uno este tiene que saber de la vida tiene que ser independiente independizarse de uno mismo este pues si hay que curiosear y quitar ese miedo fuera de miedo especialmente nosotras las mujeres muchas mujeres no tenemos valor de ay no no me voy a meter al frío ay no no hay que dejar el miedo primero que encomendarse al señor y el señor quita ese miedo y él este le da esa fuerza a uno verdad bueno cuando ya llegue allá voy a ver a ver si quieren mis cuñadas que las graben y si no pues no las voy a grabar ahí verdad se respeta a cada quien no nadie puede forzar a nadie así es que vamos a ver si hacemos este un queso porque tiene ganas de queso fresco y ahí voy a ya llevo yo aquí todo quiere hacer unas pupusas con con queso queso también y aquí traigo mi procesadora de alimentos que para moler el queso y y lo loroco le llevo loroco frescos también le llevo le compré dos bandejas así es que eso es lo que vamos a hacer este ahí con mis cuñadas ya ahí metidas en la cocina como ya saben que a mí me encanta cocinar así es que vamos a ver ok es que no les prometo nada en familia con mi cuñado este vamos a a visitar una librería de un museo pero no vamos a entrar solo vamos a estar afuera y les quiero mostrar un poco de la librería de un ex presidente de eeuu ronald reagan tal vez alguien de ustedes lo conoce y le voy a mostrar un poquito de cada cosa afuera nada más él es mi cuñado david salude david hola anda paseando aquí la ciudad donde yo vivo y decidí traerlo aquí para que venga a conocer un poquito y tiene su día libre ahora yo también bueno yo lo pedí para cambiar el día para el día de mañana que aquí estamos que se lo presento para que vean que no les miento que ando con mi familia aquí él es david y vamos a pasar un un momentito aquí junto de cómo será comer aquí está cuando yo tengo la oportunidad de de venir aquí a un lugar así yo pienso en mi familia estoy grabando aquí va hablando aquí va va hablando yo pienso en mi familia y yo quisiera que también ellos tuvieran la oportunidad de ver y estar aquí miren amigos y amigos pues sí pero como hay veces que por cuestiones de trabajo no pueden no pueden vayan vaya él 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 era el presidente que está enterrado aquí él miren él el 81 yo soy del 82 fue el presidente número 40 ya había nacido usted no soy del 82 allá vienen más niñas aquí está bien bonito él está bien bonito el clima no está ni caliente no está ni frío está fresco lo que hacen tiene y viene de todos los niños es donde le del excursión de la escuela es ella es la esposa del expresidente de él ronald régimen ella es nancy reggae acaba de morir ya de poquito y aquí están enterrados ellos yo vivo a 10 minutos de mi casa de la casa de ellos que es aquí a mi hogar aquí ya estamos miren que bonito ahí está la entrada ahí está la estatua de él no sé si lo alcanzan a ver ahí moví el teléfono aquí van los niños andan en excursiones ay pero me quedo muy cerca de la estatua del expresidente ¿no pueden ver? él ayudó mucho a nosotros los hispanos con ayuda de a lo que poco que yo sé ayuda de inmigración y todo y aquí está él ahorita en el año 1941 América entró en el mundo en el mundo y ni estaba grabando mire David por Dios según yo estaba grabando ya me van a cortar me van a decir que aquí no puedo grabar así que el avión del expresidente que he usado para mover para todos lados aquí voy a ya no voy a grabar porque aquí no me permiten entrar al teléfono vamos a entrar al avión aquí están la limusina de él donde estaban los guardaespaldas la moto el carro adentro del avión vamos a entrar pero ahí no nos permiten este no nos permiten grabar ni tomar videos así es que yo creo que aquí les voy a enseñar nomás esto acá está el helicóptero hoy no tiro el teléfono el helicóptero de él el helicóptero privado todo esto fue lo que el presidente con la esposa usaban como siempre mi cuñado aquí me anda bien disfrutando él ahorita vamos pues David adentro del aquí está la limusina presidencial de él como pueden ver anda mucha mucha gente niños de las escuelas en los fear chips aquí está la vamos afuera pero podemos ir afuera creo yo David vamos a ver por otro lado está con llave ahí qué bonito ay mire el pelo como lo tengo ay qué bonito es mire aquí ay está haciendo viento todo 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 entonces aquí ya fuera de la librería ahí está el freeway ahí está el freeway ahí está el freeway aquí está el freeway aquí le digo donde está ah también puede subir Tiene todo, a saber dónde están enterrados, a saber, hay que preguntar a ver, están enterrados, que está yendo aire, vamos pues, vamos a irnos por aquí, a ver, a ver, vamos a ver, digo el ciego y no miraba. Aquí voy a grabando un poquito de la, casi la última del video, es aquí está donde están enterrados el expresidente y su esposa, pueden ver, ella, él es del año febrero 6, 1911 y fue asesinado junio 5, 2014. Rona Wilson Regan y la esposa, ella murió, murió en julio 6, no, perdón, ella es de julio 6, 1921 y falleció en marzo 6, 2016, aquí están enterrados ellos dos juntos. Vean, ella, este, padecía de cáncer, si no me equivoco, y de eso ella fue quien murió, pero dejó unas fundaciones sobre, unas fundaciones de cáncer, clínicas, y muchas cosas más. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video, de este paseo, está empañado esta cosa. Espero les haya gustado este video, y pues la pasamos muy bonito, gracias a Dios, y pues aquí ya están enseñándoles algo más de lo que yo hago, lo que andamos haciendo. Así es que, por favor, suscríbete, si gustas, suscribirte, y activa la campanita para que te dejen las notificaciones de mis videos. Así es que, si el señor no nos permite, nos vamos a ver en un próximo video. Bendiciones, que pasen un excelente día. Bye, bye. ¡Halo!